Soy Precios de Sumaocata, estamos en un nuevo video para mi canal, os traigo un nuevo video de Dragon Ball Fusion Estamos donde lo dejamos el otro día, aquí justo con Trunks, que tenemos que ganar a Vegeta ya para acabar con este episodio Y bueno, vamos a hacer lo que tenemos aquí, Fusion Ultra, porque yo os digo que sin Fusion Ultra ganar a Vegeta sería muy, pero que muy complicado Es más, igual necesitamos dos Fusion Ultra para ganarle, no sé, espero hacer como con Goku, que aunque no lo matemos, le dejemos a muy poca vida tampoco A Goku creo que lo habíamos dejado con 5000 de vida, que no es poco, es decir, le quitamos muchísima vida y espero quitarle algo parecido Así que hacemos, ahí está, la fusión Ultra con Trunks, que hace bastante que no vemos la fusión Ultra de un humano chico O sea, normalmente veíamos de un Saiyan chico o de un, de un Saiyan, no, de un humano chico, así que ahí está Vale, pues vamos a dejar de perder el tiempo y vamos a quitarle mucha vida a nuestro querido amigo Vegeta El mejor, bueno, a ver, no voy a decir el mejor, pero para mí el mejor personaje que hay de Dragon Ball, no sé, es mi favorito No me acuerdo qué personaje era mi favorito antes de Dragon, hasta que apareciese Vegeta O sea, Vegeta me gustó, o sea, y se convirtió en mi personaje favorito, no cuando se vuelve bueno, o sea, cuando es malo, sigue, o sea, era mi personaje favorito No sé, siempre me gustan los personajes que son los malos Luego, normalmente, todos los personajes que me gustan, joder, madre mía, se suelen convertir en buenos Pero siempre, al principio de la saga o de las películas y tal, normalmente siempre suelen ser los malos, no sé cómo lo hago En fin, le estamos quitando bastante poca vida, eh A ver, le hemos quitado de momento unos 5.000 fácil, o sea, de momento le hemos quitado 6.000 Pero no es mucho, eh No es tampoco mucho Vamos a tener que hacer más fusiones ultra Ahí está Le hemos quitado unos 6.000, 7.000, eh Creo que tenía 17.000 al principio, así que le hemos quitado unos, eso, 7.000 Que no es poco, o sea, es bastante Pero bueno No hemos conseguido matarle, pero recuperamos a Goku El problema es que se han nivelado las vidas Y ahora están todos fatal, o sea, no puedo perder este combate, o sea, ya os lo digo No puedo perderlo, porque ya he llegado hasta aquí, ya he ganado a casi todos No puedo perder ahora Así que Vamos Ataca a él, a Goku, seguramente Porque no sé por qué tiene una obsesión Ahí está, pa' Goku Tienen una obsesión De ir a atacar a Goku, no sé por qué, pero Eh, Goku Mayor También iba a atacar a Goku, o sea Vale, hace ataque, o sea, hace esto Que me está quitando una auténtica barbaridad Y ha sido bloqueo Ha sido bloqueo, eh O sea, no me fastidies, tío Que te he bloqueado el ataque ¿Por qué me quitas tanto? Madre mía Madre mía Y le he bloqueado No he llegado a bloquearle Vamos, si me mata Vamos, Goten Tú puedes, rápido, Goten Vamos, vamos, que se acerca Corre, que se acerca Ahí está Ah, oats Aceleración Ahí está Perfecto Ah, oats Evidentemente No puedo hacerse la otra persona más Vale Si subimos ese indicador ultra Le matamos Le hemos quitado 10.000 así de vida Así que Pero, uff Es que Nos queda muy poca vida, eh Destrozo rápido Vamos con destrozo rápido Ahí está Lo bueno ahora es que estamos todos juntos Entonces Da igual a qué dirección lo tire Que va a haber bloqueo O sea, bloqueo Y va a decir Mierda, bloqueo no, tío Iba a decir Que habría rebote Tío Y me bloquea Digo bloqueo Me confundo Iba y me bloquea Joder Este bloqueo No me gusta Así no es Como está el Saiyan De Trunks Niño, eh Así es más Se parece un poco más Al Super Saiyan Dios Dios Iba a decir Madre mía Al Super Saiyan 2 De Gohan Cuando se convierte Bueno, iba a decir por primera vez No, pero O sea Se parece más a ese Que al Super Saiyan De Goten O sea, de Goten Joder De Trunks Madre mía Cómo estoy hoy Eh, venga Furia frenética Si no me lo para Que por favor Espero que no me lo pares Le podemos hacer mucho daño, eh Le podemos hacer mucho daño Eh, por ahí no, tío No le quería dar por ahí Pero aún así Por donde le quería dar Aún así me lo iba a bloquear Tío Está bloqueando todo No me fastidies Es que me cabrea Porque es suerte O sea Es que Qué posibilidades hay De que me bloquee Tantas veces Porque si me dices Que hay un patrón Lo que sea Pero no Es que es suerte No me fastidies Es que lo que le estaría Lo que le habría quitado Si no me llega a bloquear Por lo menos Seguimos haciéndole Los rebotes Pero aún así Y ahora le va a tocar A él Buf Goku Despídete Porque vas a morir Lo siento mucho Goku Pero vas a morir Aunque lo bloquees Porque aunque lo bloquees Te quita Dos mil Y nosotros Ni bloqueándonos Nos quita tanto Reduce el tiempo Golpeando Pues sí Por favor Haz super cañón Galic Y que me deje Darle a contraatacar Pero no creo Ahí está Arden marciales rápidas Ay Y placa Muerto Es que tengo muy poca vida Con todos Tengo muy poca vida Con todos Ahí está Uno menos Puf A ver Tengo que ganar Tengo que ganar O sea Ya he llegado hasta aquí No puedo perder Ya he llegado hasta aquí No puedo perder Maldita sea A ver Robats Te toca Ahí está Robats Movimiento especial Patada supersónica Mira Como me bloquees Ahora Espero que no No me bloquees Ahora Por favor Te lo pido No me bloquees Ahora Por aquí Tío Y me bloqueo ¿Qué otra vez? Es que ¿Qué es? La persona con más suerte Del mundo ¿O qué? Porque no me fastidies Es que Ya estaría muerto Si no me hubiese bloqueado Tantas veces Ya estaba muerto O sea No me fastidies Por lo menos Tengo los rebotes Que por lo menos Quitan Y le estoy matando Casi gracias a los rebotes Porque si no Me toca Movimiento especial Ira frenética Ira frenética Quita muchísimo Y cuando digo Que quita muchísimo Es que Si no me bloquea Y si hago golpe limpio Podría matarle ¿Golpe limpio? No me lo creo No me lo creo Por fin Tenemos suerte Golpe limpio Ahí está Está muerto Vegetta Lo siento mucho Pero estás muerto Espero Vamos 2000 1964 Creo que Ira frenética Quita Placa Ahí está Mirad Todo lo que quita Ira frenética Madre mía Y esa es la venganza Por haberme parado Tres Movimientos Especiales Seguidos 9207 Y encima Será fuera del ring Ah no Hace Rebote Ahí está Toma otro rebote No creo No creo que llegue A Goten ¿Llega a Goten? Toma otro rebote Madre mía Nos estamos ensañando Un poquito ¿No? Ahí está Ganamos Por fin El problema El problema es El tiempo Nos han tardado 10 minutos Así que Ir ahora a la final Pero va Iremos ahora a la final Tendré que Seguramente Que hacer Como esto La final O sea Dividirla En varios cachos Pero bueno No pasa nada Ahí está Perfecto Ganamos Eh 48 Uh Cuanta experiencia Ganamos ¿No? Ahí está Ganamos bastante experiencia Bien Aceleración Nope Cancelar Sí Eh Echa a un oponente Fuera del ring Vale Completado Con éxito Perfecto Y a ver Que nos dicen Ahora Goku y Vegeta Supongo que nos Tienen algo Jaja Luchar Contra vosotros Siempre es la bomba Bien Lleguemos calentador Hora de ponerse Serio No ¿Qué pasa? Puedo Soportarlo Madre mía Está Mira la cara de Goku Tío Es que las caras son Hmm Pues parece que Solo quedamos Nosotros dos Ja Vale Vegeta Vamos allá Está bien Kakarot Nos fusionaremos Eh Jeje Justo es lo que Esperaba Oh Que Ah Papá y Vegeta Están ¿Qué cojones Están pasando Aquí? ¿Están fusionándose? No me No No me No me No me lo estoy Ah Ese No ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Tío ¡Cómo Mora! ¿En serio? ¿En serio? ¿Gogeta? O sea O sea Gogeta Sí Gogeta ¡Hala! Eh No soy Goku No soy Vegeta Eh Pero os voy a derrotar Ahí está Gogeta Madre mía ¿En serio? Amarillo Oh Hola Toma Para afuera Eh Lo siento Cuando estoy En esta forma No controlo bien Mi fuerza El Super Saiyan Hay que decir Que el amarillo Es un amarillo Chillón Pero chillón Ostras No lo he leído Mierda Citra ¿Qué? Citra Hemos ganado Se suponía Que nos enfrentaríamos En el torneo Madre mía ¿Qué está pasando? Igual Pasa algo Con el audio Pero como no tengo audio Pues No podemos oírlo Está en Super Saiyan Se ha convertido En Super Saiyan Ahí está Qué morro Tío Yo también quiero Convertirme En Super Saiyan Cómo mola Madre mía Se han falado Ostras Me he asustado Y todo Eh Así que al final Consiguió Convertirse En Super Saiyan Citra No eres capaz De más Muéstranos Tu verdadero poder A Pinnity Y a todos Igual sí que me convierto En Super Que me voy a convertir En Super Saiyan Me convierto En Super Saiyan Tío estoy Súper emocionada Ah no 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 me convierto En Super Saiyan Pues vaya Porque yo no puedo Convertirme en Super Saiyan Y Pinnity Sí Yo quiero Convertirme en Super Saiyan Jo Estoy decepcionada Ja Yo quería Super Saiyan Halo Citra Jeje Esto es mejor Citra Acabamos con esto Yo quiero Super Saiyan No Esta Cosa Rara Que he hecho Que morro Tiene Pinnity De poder Convertirse En Super Saiyan Porque Porque han programado Un juego Para que se convierta En Super Saiyan Y yo no Morrudo Vale Pues luchemos Te dejo ya De hacer el tonto Contra Gogeta Uy 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 Que difícil veo esto Madre mía Uy Y no me han curado Y no me han curado Pues esto es imposible Sin curarnos Imposible Imposible Ahí tira La puta mosca Que está aquí en medio Imposible Sin curarnos No El problema es Tengo un poco de miedo De que si perdemos Nos vuelvan a hacer Repetir Todo Es decir Volver a tener que luchar Contra Goku y Vegeta Y los otros tres Tipos random Y luego Tener que volver a luchar Contra Gogeta O directamente Luchar contra Gogeta Espero que no Solo luchar contra Gogeta Porque si no Vamos a hacer otra vez todo Pero vamos Esperemos Oh Pues quitamos Hemos quitado Esperemos que no Tener que hacer eso Pero es que Tiene mucha vida Es super rápido Y nosotros Es que tenemos Nada O sea No tenemos apenas vida Gogeta Ahí está Vale Tío Es que no me creo Que se hayan fusionado En serio Como la tío Se han fusionado Que guapo Y Pinich Por fin ha conseguido El Super Saiyan Que también Que también ha molado Bastante El juego Me está encantando Hay muy pocos juegos Así De Dragon Ball Bueno es que tampoco He probado muchos Pero normalmente Los juegos de Dragon Ball No me suelen llamar Mucha atención Y hay que decir Que este me está encantando Vale Ahora va Ahí está Voy a intentar Tirarle fuera del ring Para que vuelva a empezar A ver si conseguimos Tirarle fuera del ring Iba a hacer la aceleración Pero igual prefiero Tirarle fuera del ring Antes Para que vuelva a empezar Porque no quiero Es que si nos ataca Estamos jodidos Así hablando mal y pronto Si nos ataca Estamos jodidos Porque O sea Un ataque Ostras Si no lo tiramos Es que un ataque De este Puede ser Me puede matar A cualquiera Y estoy hablando De que puede matar Buf Y si hace uno De estos ataques Nos va a matar A tres a la vez Kamekameha Poder máximo Va a matarnos A tres A la vez Oats Muerto Trunks Muerto Y goten muertos Toma Ahora Dos fuera Es que como quieren Que los ganes Si no me curan Es que es imposible Si no me curan Igual no tenemos Que ganarles Igual no podemos Ganarles Es que si no me curan Es imposible O sea Es que es imposible Si no me curan Tío A ver Cuando salga el menú Ahí está A ver Vamos a tirarle Fuera del ring Lo malo Es que igual Se lo imagina Y me para A ver Por aquí Vale Al final No me ha parado Perfecto Es que solo estamos Dos Goku con uno De vida Y yo O sea Es imposible Ganarle Así en estas condiciones Es imposible Ganarle Y como tenga que volver A empezar Todo otra vez Es decir Volver a luchar Lo que he dicho antes Contra Goku Vegetta Y Y los otros tres Tipos random Que no valen Para nada Espero que no Vale Ahí está Fusionamos Para A ver Intentar quitarle Yo creo que Diez mil Fusionándonos Lo quitamos Y luego nos recuperamos A todos los demás El problema es Que recuperamos A todos los demás Si Pero igual Cada uno tiene Mil de vida Y si llega Al mil Con suerte Cada uno Tendrá 500 de vida Y lo digo Totalmente En serio Así que Estaríamos De que Un ataque Nos matan Y encima Si tienen Super Kamehameha Que lo que hace Es atacar A muchos A la vez Estaríamos A un golpe De matar A todos Así que Vale Por lo menos Vamos a intentar A ver Diez mil Tengo que quitarle Pero estoy quitando Bastante poco Venga Es que No he llegado Hasta aquí Ahora Para perder Te lo digo Así gogeta No estoy aquí Para perder Ahora Así que Por favor Ven aquí Y afronta Esto como un hombre Y no escapes Que si no Os pierdo tiempo Que vengas Para aquí Que si no Os pierdo Tiempo A ver Que si no Os pierdo Tiempo Y no estoy Como para Perder Tiempo Vamos Ven Ahí Estamos A ver A ver Si conseguimos ¿En serio? Igual Super Super Kamikameha Necesita Más Orbes De los Que tiene Destrozo Rápido Esp Y ahora Del rebote Me va A matar A todos Del rebote Me mata A todos Imposible Imposible Ganar a gogeta Del rebote Mueren Todos Y los Y los que no Mueren Del rebote Mueren Porque salen Fuera del ring Oats No muere Vale Solo mueren Dos Oats Muere No Oats No muere Solo mueren Dos Parece ser Goku Y Goten Trunks Está Ahí Ahí Yo estoy Ahí Ahí Él es muy Rápido Así que Le va A volver A tocar Imposible Imposible Ganarle Ah mira No es tan rápido Ahora es más lento No sé por qué Pero bueno Movimiento Especial Patada Super Rónica Ahí Está Y Intentar Tirarle Fuera del ring Por aquí Y me bloquea Tío Y me bloquea Y da igual Que Igual hay alguno Que dice Joder Es que has tardado Mucho Entonces No Da igual O sea No es que te vea Que estás ahí No Es suerte A ver Por lo menos Intentemos Aunque no le matemos Tirarle Fuera del ring Para que no ataque Ahí está Lo acercamos Al ring Y ahora va Trunks Ahí está Trunks con Destrozo Rápido Agogeta Evidentemente Y a ver Si le tiramos Fuera del ring Vamos así Por aquí Ahí está Golpe normal Bueno Igual hago más veces Lo de ir por todos los lados Porque parece ser que Por lo menos Esta vez ha funcionado Oye Igual Las próximas También funcionan Vale Y tenemos que tirarle Fuera del ring Que es lo que quiero Evidentemente También quiero matarlo Obviamente Pero Lo primordial Es tirarle Fuera del ring Placa Ahí está Y no lo tiramos Fuera del ring Porque hace rebote Tirarle fuera del ring No Tío Lo que quería Era tirarle fuera del ring Para que volviese a empezar Vamos Citra 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 No 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 Vamos Que tú puedes No 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 De rebote No me matas a nadie ¿No? Trunks Has muerto Lo siento mucho De rebote No me matas a nadie ¿No? Perfecto Es lo que quería Que no me matas a nadie De rebote Solo me quedan dos Dos Que están A un golpe Está a un golpe Cada uno Buf Ida frenética Si no me lo para Si no me lo para Podemos ganar Por aquí Ahí está No me lo para Tenemos ataque de apoyo Es golpe normal No es golpe limpio Si hubiese sido golpe limpio Por favor Citra Confío en ti Basuri Como quieras llamarte Confío en ti Por favor Por favor Por favor No 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 Fuera del ring Fuera del ring A ver Está ganado Está ganado A ver Dios Está ganado ¿Muerto? No está muerto No Está quince Está quince No me lo creo Hemos ganado Agujita Con la poca vida Que teníamos Está ganado Ya está Da igual Que me bloquees Haz lo que quieras Quince Te quito seguro Me bloquea El último golpe Parece que tiene El orgullo De Vegetta Y quiere golpearme Y quiere bloquearme El último golpe Pero da igual Da igual Noventa y tres De vida Ya está Ya está Ostras Y ya está Madre mía Dios Lo que ha costado Os juro Que no pensaba No sé cómo hemos ganado O sea Habéis visto Cómo teníamos El equipo Al empezar O sea Estaba Era imposible Ganar Madre mía Ostras Ya está Ocho mil Solo De vida En serio O sea De experiencia Vamos a necesitar Un poquillo más De nivel Si queremos ganar A Célula Freezer Y a Pinnich Que ahora que es Saiyan Va a ser más complicado Parece que habéis sido mejores Sí Ah Lo logramos Nos ha costado muchísimo Hemos derrotado a papá Ahí está Sí Madre mía Cómo mola ahora Pinnich Con ese traje Y con el pelo rubio Ha sido increíble Citra La verdad Que sí Lo ha sido Madre mía Te metiste totalmente En la pelea Vegetta Nunca tuvimos Intención De ganar Y tampoco Tuvimos intención De fusionarnos Aún así Ha sido Un gran Entrenamiento Para ellos ¿No? Hmm ¿Cómo que nunca? Vaya Oh Freezer Ostras Que cara más rara Tienes ¿No? Madre mía La cara de Vegetta Los poderosos Han caído En desgracia Vegetta El orgullo Príncipe Saiyan Se dedicará A cuidar niños Cuidado Freezer No dudes En hacer Salir volando De esta pista No dudaré Mejor dicho Vamos Freezer Célula Dejadlo ya Ya estáis Planeado Planeando Pone Madre mía Ay Como Traméis Algo malo Otra vez Freezer Célula La mitad La final Va a comenzar Tendremos que continuar Con esto después Fuera Mosca Asquerosa Si Después del torneo Ajustaremos cuentas Es decir Parece ser Que el juego Todavía no acaba Cuando ganamos El torneo Vale Gana los cuartos Perfecto Cuartos ganados Rumbo a la semifinal Completada con éxito Recompensa recibida Ahí está Perfecto Ganamos bastante experiencia Es más No creo que ni levelee Explosión de energía Ostras Aprender movimiento especial A ver No sé cuánto Un enemigo Orbes de aquí Iguala Más daño Vale Esta Parece un ataque Bastante interesante Y lo que voy a quitar Es Aherir a Frendica Es muy bueno Destrozo rápido Prefiero quitar Destrozo rápido Cañón Galic Necesito tenerlo Porque si me hacen Un ataque del estilo Como cañón Galic Kami Kami Hau O algo parecido Así puedo hacer Contraataque Así que necesito tenerlo Vale Dime que no entramos Directamente al combate Por favor Que no estoy preparada Encima tengo que curar A A Los personajes Porque madre mía Vale Habla con el locutor Vale Pues Vamos a dejarlo Por aquí En el próximo episodio Vamos ya A la final O sea Ha sido un episodio Este súper entretenido Hemos visto A Ojeta Pinich por fin Se ha convertido En Super Saiyan Nosotros no nos podemos Convertir en Super Saiyan Desgraciadamente Ojalá pudiésemos Tío Pero no Hemos ganado Ojeta No sé Ni cómo O sea Ha sido increíble Y el próximo episodio Pinta la mar La mar De interesante Así que nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho este nuevo episodio Que le deis a like Que os suscribas Querida para que el canal crezca Y nos vemos el próximo día Con otro episodio Adiós